¡Hola! Soy Su, su chef. ¡Afalafa! Y hoy vamos a hacer un espagueti lleno de color. Que seguro les rayaría a Tinga, porque es pura alegría. Por cierto, les tengo un chiste. ¿Saben cuáles son los colores más dulces del universo? ¡Los pastel! ¡Los pastel! ¡Una orquesta de color con mucho sabor!